de 22, recorrimos hace aproximadamente un año, bueno, es un museo que está en este momento con unas celebraciones muy importantes que daremos a conocer más detalles dentro de unos minutos. Antes, Rafael García Villegas tiene algo preparado para todos nosotros. ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarte, mi estimado Guayman, hola mi querida Laura, hola también a Laura Reyes, a la traducción de lengua de diseño mexicana, gracias por cerrar la semana con nosotros, y esto también tiene que ver con recintos, Guayman, a propósito de la que fuera, la casa de Leonora Carrington, lleva un buen rato en un proceso de restauración, y ahora, después de haber sido su residencia, se convierte ciento cuantos años después de su retalicio, en un espacio abierto al público, y además, en un centro de investigación, los invito a conocerla. Por más de seis décadas, Leonora Carrington, Emérico Valls, y sus dos hijos habitaron una casa en la colonia Roma de la Ciudad de México. Este espacio se fue transformando con el paso de los años, la jacaranda creció, las esculturas, cuadros y libros fueron ganando terreno, y así continuó hasta que la pintora falleció. En el dos mil diecisiete, Canal veintidós tuvo acceso a la casa, y en esa visita, Pablo Valls Carrington anunció que sería la Universidad Autónoma Metropolitana quien se haría cargo del inmueble. La casa de la Universidad la compren en dos mil diecisiete a su hijo Pablo Walls Carrington. Cuando nosotros, o sea, esta la gestión actual de la Universidad la recibe, empezamos a trabajar en el proyecto Casa Estudio Leonora Carrington, y efectivamente la casa tenía, pues los descuidos propios de una casa de habitación, que cuando Leonora fallece en el dos mil once hasta que la Universidad la la adquiere, pues tiene su su descuido, ¿no? Tiene su desgaste. Nos parece que es tan importante el subrayar que una Universidad pública destine recursos a la rehabilitación de un espacio como este, pero bajo la perspectiva de no construir un centro cultural más o una casa cultural más, o un museo inclusive, sino generar un proyecto que vincule, que nos permite establecer relaciones de investigación, de trabajo, de intercambio cultural. Después de catalogar ocho mil seiscientos objetos en seis meses, la casa fue objeto de estudios estructurales y en tres años se reforzaron los muros, se cambió la instalación eléctrica e hidráulica, se adaptaron oficinas, bodegas y un pequeño auditorio y una terraza. Tenemos actualmente cuarenta y cinco esculturas que son seriadas y dieciséis piezas únicas. Estas cuarenta y cinco esculturas están actualmente en un proceso de donación por parte del hijo de Leonora, de Pablo Ways Carvington a la Universidad. Y las dieciséis piezas únicas que cuando ustedes visitan la casa y lo logran ver en el sitio web se van a dar cuenta que son las piezas monumentales que tenemos, esas van a quedar en un nuevo contrato de comodato cincuenta años. Hizo también restauración en algunos de los muebles, principalmente los de la cocina, los libreros de la sala y algunos de los closets de Leonora y del cuarto de Emérico Chiquibay. El público podrá recorrer la sala, el comedor y la cocina, ver sus cuartos, los estudios de Leonora y Emérico, pero sobre todo su biblioteca y documentos personales. Los libros, muchos de estos tienen intervenciones, ya sean intervenciones que Leonora hizo en sus lecturas, que Emérico Chiquibay hizo en sus lecturas o incluso que los hijos hacían, pero también tienen pues muchos, muchos secretos a veces entre ellos, como te comentaba, fotos o tickets de cosas o invitaciones a algún evento. También es muy interesante los libros dedicados a Leonora y Emérico, entonces tenemos libros dedicados de Octavio Paz, de Elena Poniatowska, de Alejandra Pizarni. ¿Qué sucede al visitar la casa de Leonora Carrington? Yo como creador, respondiendo a tu pregunta, para mí es una fuente permanente de inspiración, porque todo el tiempo estoy encontrando yo en los objetos, en los bocetos, los libros, la obra, estoy prácticamente viendo el proceso creativo de ella. Me resulta muy interesante para mí el ver cómo se vincula la manera como vivía con la obra que generó su biografía con los libros que leía, los libros que leía en relación a los objetos de uso cotidiano, en fin. El proyecto de la casa estudio Leonora Carrington está concluido y será presentado el 6 de abril a las 7 de la noche a través de las redes de la UAM. Mientras pasa la emergencia sanitaria, el público podrá hacer un recorrido virtual y ver las piezas de arte que guarda. Parte fundamental del proyecto ha sido la relación con Pablo Vais, hijo de Leonora Carrington y de Emérico Vais. Él los ha acompañado todo el proyecto, su generosidad ha sido sin duda alguna un pilar para que esto suceda y por lo que él los ha manifestado, está satisfecho con los resultados y está satisfecho con la promesa que le hizo su madre. Noticias veintidós, Alberto Aranda. Y bien, y continuamos con esto que les habíamos comentado hace un momento. Hay un museo que es verdaderamente bello, que se encuentra en la capital del estado de Tlaxcala. Es el Museo Regional del Estado. En este espacio se resguardan muy distintos objetos de colecciones muy bellas de arte nuevo hispano, arte etnográfico, así como patrimonio paleontológico. Este museo celebra 40 años de historia con una serie de actividades en línea. Instalado en 1981 en el ex convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, cuya construcción inició alrededor de 1530, el Museo Regional de Tlaxcala ha albergado a lo largo de 40 años una colección representativa de la actividad cultural durante las épocas prehispánica y novohispana en el estado de Tlaxcala, además de una colección de paleontología y otra de etnografía, que permiten a sus visitantes conocer un amplio panorama de la historia del territorio tlaxcalteca. En conmemoración de cuatro décadas de su apertura al público, el museo lleva a cabo una serie de actividades que comenzaron con el conversatorio digital Guardianes del Museo, una charla que reunió las voces de los impulsores y trabajadores de este recinto. Además, se tiene prevista la inauguración de la muestra Caligrafías de la Tierra, arte popular tlaxcalteca, cuyo montaje quedó en pausa por la contingencia sanitaria, así como el conversatorio Orgullo Compartido, la asunción en la UNESCO, que abordará el proceso de nominación del conjunto conventual para que sea anexado en la declaratoria como patrimonio mundial por ser considerado uno de los primeros conventos en América. Las actividades en el marco de este aniversario se pueden consultar en las redes sociales del museo y del centro INA Tlaxcala. Noticias veintidós, Omar Vera. Bueno, pues ahí ya vieron una posibilidad de encontrar una conjunción de arte, de patrimonio, en un espacio que en su momento habrá que ir a visitar en cuanto sea posible. Bueno, pues el próximo jueves ocho de abril se van a cumplir treinta y cinco años de la partida del escritor, filósofo, historiador, José Fuentes Márez, un hombre que pues tenía una erudición enorme sobre el siglo diecinueve, diecinueve sobre Juárez, sobre el imperio de invasión francesa, la segunda invasión francesa, en fin, escribió muchos libros, biografías, novelas históricas. En el contexto de este aniversario luctuoso, Canal veintidós va a recordar al autor chihuahuense con el siguiente documental, vamos a conocer más. Este lunes cinco de abril, Canal veintidós estrena el documental José Fuentes Márez, escritor, historiador, filósofo y dramaturgo, en el marco de su treinta y cinco aniversario luctuoso. Fuimos localizando amigos, conocidos, alumnos, gente que lo trató para hacer este documental que intenta mostrarnos, como bien dices, las muchas facetas que tuvo José Fuentes Márez y pues la vigencia que debe de gozar en estos tiempos. La investigación corrió a cargo del filósofo y escritor Ramón Jerónimo Olvera y la dirección de Edgar y Hubert Macías. José Fuentes Márez gran parte de su obra la dedicó a desacralizar a los héroes patrios. Él decía que le gustaba derretir el bronce y verlos en carne y hueso. Y el primer reto que yo me planteaba es que el documental no fuese a ser un bronce de José Fuentes Márez. En ese sentido, el documental se aboca a mostrarlo como un hombre de carne y hueso, con dudas y pasiones, con deseos y sueños cumplidos, con ideales, pero también con temores. También hubo gente que nos aportó datos, la doctora Alicia de los Ríos nos dijo, oigan, yo sé dónde está su ficha de reporte de seguridad nacional cuando lo perseguí el Estado mexicano y ahí vamos por ello, ¿no? Este hubo gente que nos donó, por supuesto, fotografías o que nos las que nos las facilitó. Cuando lo nombran agregado cultural de México en España, que recién se reanuda la relación, se va y pone, sale haciendo carne asada y dice, este, hay empleo para alguien que conjugue la historia y la literatura. Este ranchero se les va a España. Se dice, cuando los españoles vinieron a conquistarnos. Bueno, esto es monstruoso. El documental José Fuentes Mares, escritor, historiador, filósofo y dramaturgo, se presentará en Canal 22 el próximo lunes en dos horarios. Primero a las siete treinta de la mañana y luego a las diecisiete horas. Nací en el desierto. Noticias veintidós. Julio López. Los hombres esperan la lluvia. Hay otra propuesta para no separarse de la señal de Canal veintidós. Vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucho más. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México, sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP sanar a México. Visita redes sociales progresistas punto org. En fuerza por México no vamos a registrar ningún candidato que atentó contra las mujeres en violencia política, sexual o cualquier tipo de violencia. No va a haber un solo candidato que deba la manutención de sus hijos. Estamos con las mujeres de México. Todos somos. Fuerza por México. Hashtag paremos el calentamiento global. Hashtag acceso universal a la educación. Hashtag discapacidad. Hashtag todos los derechos para todas las personas. Hashtag nos y nosotras. Hashtag paridad de género. Haz que tu voz escuche. Participa. Desde seis de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag mi voto salivale. Tenemos aquí noticias veintidós. Ante la necesidad de reactivar a los escenarios y recuperar la confianza de la gente en medio de la pandemia. El teatro de los insurgentes regresa a la nueva normalidad con un espectáculo inmersivo basado en la famosa novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Marina de Tavira, voz principal del proyecto, nos platica sobre la experiencia sensorial de la ceguera. Los teatros han estado cerrados, pero no están en silencio. Cuando el teatro se detuvo, aparecieron nuevas formas para reinventarlo y darle aliento. Así fue como dentro de la pandemia surgió Blindness, una experiencia teatral multisensorial con distanciamiento social. Obra inglesa del dramaturgo Simon Stevens, inspirada en la distópica novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, que después de haberse estrenado en Londres y antes de Nueva York, se presenta en el teatro Insurgentes. Era lo que había que hacer en México y entonces nos contactamos con ellos, leímos la versión de Simon Stevens sobre Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que para quienes la conozcan, saben que se trata de una pandemia de ceguera blanca que empieza a inundar el mundo entero. Y yo dije, esto es perfecto, esto es lo que hay que decir. ¿Cómo no me había dado cuenta que esta novela nos estaba hablando de esta forma desde hace tanto tiempo? Blindness es una inmersión sonora en donde la voz de Marina de Tavira lleva a través de este drama a un público sentado con audífonos y en casi completa oscuridad. El público se va a subir sobre el escenario, está en burbujas de dos, te puedes ver a los ojos con alguien, con tu tapabocas y sabes que estás viviendo una experiencia colectiva, inmersiva, aunque está sucediendo en tus oídos y en tu intimidad, pero el de enfrente está viviendo lo mismo. Y ahí es donde yo digo que se cumple la condición del teatro sine qua non, que es la presencia, el arte de la presencia. La voz se grabó desde el Donmar Warehouse Theatre en Londres con un micrófono de tecnología de sonido envolvente binaural bajo la dirección de Mauricio García Lozano y Walter Mayer-Johan. El micrófono binaural con el que trabajé es como una cabeza que tiene unos oídos y según entiendo recibe el sonido como lo recibe el cerebro humano y también de esa forma lo regresa. Este micrófono se volvió el personaje del esposo, que mi personaje, que es la única mujer que nos queda ciega, va cuidando y va guiando a través de este infierno, de este laberinto, de este lugar de oscuridad donde pasan cosas tremendas. Y entonces este micrófono se volvió como una especie de otro actor, otro personaje y grabamos en un teatro y con el texto de memoria, con movimiento escénico, con trazo. Entonces, en ese sentido, por eso digo que sí es teatro, porque sucedió en un espacio y este micrófono es el otro personaje que después los escuchas y las escuchas serán también ese personaje, serán ese micrófono, serán esos oídos a los que vivieron esa situación in situ en el teatro. La obra cuenta con un blindaje de sanidad para el público espectador. Tanto la duración, la ventilación del espacio, el cómo va entrando la gente y la distancia a la que están, está pensada para este momento. Pero entonces esto se volvió no solo una prohibición de algo que no podemos hacer, se volvió la posibilidad de lo que sí podemos hacer. Y creo que el lugar del teatro es justamente darnos el espacio para reflexionar sobre lo que hemos vivido y hacia dónde nos va a llevar. No ofrece las respuestas, ofrece la posibilidad de la pregunta. ¿Quién soy ahora después de esto? Blind se presenta los viernes a las 18 y 20 horas, sábados 16, 18 y 20 horas, domingos 13, 16 y 18 horas, con horarios especiales en Semana Santa. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues suena muy interesante esta propuesta, la cual el abismo de la conciencia humana es utilizado en diferentes formas para mostrar todas las metáforas de la obra de Saramago que van mucho más allá de la ceguera física, esta ceguera que parece a la de Jorge Luis Borges, porque no es una ceguera negra, sino blanca, y que nos permite cuestionarnos muchos asuntos acerca del aislamiento, la soledad y el egoísmo que se tratan en la obra de Saramago. Y vamos a seguir con teatro. El teatro es para reflexionar también, el teatro también es para sacudirnos, para hacernos entender cosas, y desafortunadamente la Organización para la Comparación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha dicho que México es un país que está arriba al abuso hacia los niños, cada año se reportan 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil. Entonces, bueno, pues esta es una obra para adultos y en busca también de generar un diálogo con los niños sobre el tema del abuso hacia los pequeños. Es una obra de Enrique Olmos de Ita. Vamos a ver. Por favor, por favor, ya no me hables. Creo que es mejor si ya no somos amigos. Luis no para de preguntarse qué es una caricia. María le contó que las caricias de su prima la lastiman. Entonces, ¿las caricias duelen? Mientras Luis encuentra las respuestas a estas preguntas, buscará la manera de ayudar a María a dejar de estar triste. Esta es la trama de la obra A No Tocar del joven dramaturgo Enrique Olmos de Ita. El texto, llevado a escena por la compañía Plumbagos Teatro, busca concientizar acerca de lo habitual que es el abuso sexual infantil y lo necesario que es convertirlo en un tema a discutir desde la infancia. Más aún, en un país como el nuestro, que ocupa el primer lugar a nivel mundial en esta clase de delitos. Quisiéramos que la obra funcionara como una plataforma para poder verbalizar el abuso sexual infantil o verbalizar qué son las caricias, algo que nos cuesta trabajo como adultos el poder hablarlo con los niños. La obra no va a evitar el abuso sexual. Quisiéramos que sucediera, que no sucediera, quisiéramos que se pudiera evitar. La obra no lo va a poder evitar, pero sí nos va a poder empezar a dar estos focos rojos como adultos o como niños de poder hablarlo y decir, ok, ¿por qué las caricias duelen? ¿No deberían doler? Ah, en el caso de María es esto. La puesta en escena dirigida a niños de ocho años en adelante y adultos expone el tema del abuso de una forma clara y entretenida, con un lenguaje adecuado a las edades que se dirige. Somos dos actores en escena haciendo cinco personajes. Está Brigitte Hernández y yo, Mike Jiménez. La escenografía se compone por... Jugamos mucho con las telas. Entonces, es como nuestra plástica son las telas. Usamos los títeres para poder representar a los adultos y usamos nuestros cuerpos actorales para poder representar a los niños. Entonces, es el juego con los títeres y los niños. Y en el centro tenemos un docel, esta sensación del espacio seguro de María, ¿no? La cama de una niña. También intenta cuestionar sobre qué hacer y cómo reaccionar frente a una situación de abuso infantil. Y también el acompañamiento, ¿no? En el caso de Luis, que es el mejor amigo al que no le está sucediendo, pero está viendo que le está pasando algo a su mejor amiga, es para los niños que puedan percibir y decir, oye, yo tengo una María en mi salón de clases que ya no habla y antes jugaba, o que tiene moletones. Entonces, está abarcando el no evitarlo, pero sí lo que va siguiendo después del abuso sexual. La obra se presenta de forma presencial y en línea en Teatro La Capilla, los sábados del 20 de marzo al 23 de abril, con función a las 12.30 horas. Noticias 22, Omar Vera. Vaya fuerza que tiene el teatro para sacudir conciencias y motivar a la reflexión en todas y cada una de las propuestas que les tenemos esta noche, porque el Centro Cultural Helénico también regresa a esta nueva normalidad con la presentación de Katsumi y el dragón, una pieza que encuentra inspiración en la ética de los guerreros y el entrenamiento samurái. El Centro Cultural Helénico presenta la obra Katsumi y el dragón, una atractiva propuesta visual que ofrece a través de la mitología y cultura japonesa un mensaje positivo a niñas, niños y jóvenes. Un espectáculo al aire libre, con la dramaturgia de Dafne Fuentes y Nidia Parra, bajo la dirección de Andrea Salgado. Katsumi y el dragón trata sobre Katsumi, que es una niña aprendiz de samurái, que debe de emprender un viaje a través de su mundo para recuperar el gran sable que mantiene el equilibrio en su mundo, en su isla. Sobre este viaje va a tener diferentes obstáculos, se va a enfrentar a un villano y necesita aprender varias cosas en este camino y también reforzar valores que aprendió en su entrenamiento con su maestro, con su sensei. Y en este viaje lo acompaña a su amigo dragón, que yo lo interpreto. La puesta en escena aborda elementos como el respeto a la naturaleza, la filosofía samurái, la ética del guerrero y el juego de la transformación del papel para transmitir valores de sabiduría, heroísmo y esperanza. Tenemos origami en escena, como te platicaba la grulla, que es muy importante. Tenemos el juego del papel en escena, de cómo se transforma un cuadrado de papel en una grulla mágicamente, no se la pueden perder. Es muy bonito esa parte. Tenemos títeres que están inspirados en el origami japonés y también, de hecho, la máscara que yo uso también es inspirada en el origami. Tenemos batallas de kendo y también tenemos los sables. Está súper padre porque los niños se divierten muchísimo con esas partes. Son muy prendidas, muy movidas. Y como no tenemos texto, todo es con expresión. Entonces, los niños se meten muchísimo en la acción. Kazumi y el dragón se presentan los sábados y domingos a las 13 horas en el claustro del Centro Cultural Helénico. El costo del boleto es de 150 pesos. Pues los esperamos. Estamos al aire libre del 20 de marzo hasta el 23 de mayo. Aprovechen la preventa. No se la pueden perder. Este 50% de descuento. Noticias 22, Omar Veda. Bien, vamos a hacer una pausa, pero como todos los días queremos hacerles una atenta invitación para que se quede en la señal de Canal 22 terminando este espacio informativo para que vea Debate 22. El día de hoy, Álvaro Cueva, con motivo de este Viernes Santos, recibirá al vicepresidente del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapala, Patito Domínguez, y a Rodrigo Neri, quien interpretará a Cristo en el Viacrucis 2021. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche aquí por la pantalla de Canal 22. Hacemos una pausa y volvemos con mucha más información. Con la extraña llegada de un niño muy especial a la vida de la familia Morales en la ciudad de Linares en tiempos de la Revolución, inicia una historia que habla de amor y de entrega por la familia, por la tierra, pero también de rencor y traición. El murmullo de las abejas de Sofía Segovia es una novela de ficción histórica con tintes de realismo mágico que habla de la lucha de la gente contra el peligro que representa la guerra. Por otro lado, Simonopio, un niño sin boca y cubierto desde su nacimiento por un manto de abejas, cambiará no solo la historia de la familia que amorosamente lo adopta, sino la de toda una región. La relación que se establece entre Simonopio, la nana que lo recoge y las abejas forman un triángulo que busca preservar la vida. El murmullo de las abejas tiene algo de historia, de drama y de humor. Al final, es un regalo que Sofía Segovia nos entrega a sus lectores invitándonos a escuchar nuestro propio murmullo. Con esta lectura inició hace años mi círculo de lectura con el que empecé a disfrutar el sabor de la lectura compartida. Escríbeme para disfrutar juntos el placer de leer. Hasta la próxima. Hoy más que nunca vivimos inmersos en la tecnología, en las famosas inteligencias artificiales, ¿cómo afectan los robots a nuestra vida? Vamos a descubrirlo con la nueva exposición del Universum de la que nos platica en Liminal la Ciencia en Movimiento, Karen Rivera. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal la Ciencia en Movimiento. En la primera mitad del siglo XX, el escritor Isaac Asimov propuso tres leyes de la robótica. Uno, los robots no harán daño a los seres humanos. Dos, deberán obedecer sus órdenes siempre y cuando éstas no entren en conflicto con la primera ley. Y tres, deberán proteger su propia existencia. Estos criterios se crearon con la idea de que los programadores podían instalarlos en la inteligencia artificial sin que ésta de manera automatizada los superara. En la sección de hoy, los invito a recorrer la muestra Nosotros Robots. Acompáñenme. Desde la muñeca hablante que Thomas Alva Edison inventó en 1887 hasta Sofía, robot designada la primera ciudadana no humana en Arabia Saudita en 2017, pasando por los robots emblemáticos del cine como los personajes de la Guerra de las Galaxias y la robótica de consumo e industrial, es lo que el público podrá encontrar en el recorrido virtual por la muestra Nosotros Robots, que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Fundación Telefónica Movistar México, y Universum, Museo de las Ciencias, presentan. La exposición Nosotros Robots realmente creo que establece los hilos narrativos desde el momento en el que el ser humano soñó con algo que todavía ni siquiera se llamaba robot, sino con estas máquinas que lo ayudaran a resolver algún problema, que fueran más fuertes que nosotros y entonces nos apoyaran en algo, en estas labores domésticas o de campo tan difíciles. Abrimos con un caballero autómata que en su momento dejó en bocetos Leonardo da Vinci. Entonces, imagínense qué maravilla y gracias a Fundación Telefónica y a Casual Robots, pues a partir de estos bocetos tenemos en Universum cómo se vería este caballero que diseñó da Vinci, nada más y nada menos. La muestra se divide en cinco ejes temáticos. Antepasados que establece una genealogía del robot desde las primeras menciones en la Edad Media. Conócenos en el que se aborda el concepto de robot, sus partes y tipologías. Emociones que destaca una selección de 20 cómics y juguetes que forman parte de la sociedad desde 1940. Ficción que analiza el vínculo emocional de estas máquinas con los humanos y recuerda cómo la sociedad las ha representado en la literatura, el cine, la televisión, la música y el arte y finalmente la sala a tu servicio en la que se presenta una reflexión sobre los aspectos de la vida humana que se transformarán por la acción robótica. La palabra robot que acaba de cumplir ahora en enero apenas un siglo de ser realmente incorporada a la ciencia y a la tecnología y a la literatura gracias a una obra de teatro escrita por Karel Kapek una obra de teatro llamada Rur bueno, la palabra robot proviene de un vocablo que significa trabajo esclavo. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Estas máquinas que nos resuelvan, que nos apoyen, que hagan lo que no podemos o no queremos hacer. Pues se desprende el hecho de que a pesar de que se cree que esto nos va a quitar muchas fuentes de trabajo, la OCDE en su reporte lo que anuncia es que por el contrario y en la exposición también se da cuenta de esto, se van a generar millones y millones y millones de trabajos en otros ámbitos porque esta va a ser una oportunidad naciente. La exposición se instaló en Universum en octubre de 2020 y se quedará hasta julio de este año. Se espera que pueda ser visitada una vez que el semáforo epidemiológico lo permita. Mientras tanto, puede recorrerla de manera gratuita en la página robots.fundaciontelefónica.com.es. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Bueno, ¿y será que los robots en algún momento también puedan crear o interpretar música como los seres humanos? Yo, la verdad, tengo muchas, muchas dudas al respecto. Por ejemplo, hablemos de un jovencito que a los cuatro años de edad, llamado Alexander Vivero, encontró su vocación por la música y ahora que tiene 12 años, este talento, esta dedicación lo ha llevado a ganar premios internacionales importantísimos. Mencionamos uno de ellos el año pasado y además prepara un repertorio para presentarse en donde creen, en el Carnegie Hall de Nueva York. Vamos a ver esta entrevista con él. Varias cosas que están acá atrás son recuerdos de mi infancia. A mí siempre me gustaban mucho los peluches, entonces ahí los guardo con mucho cariño. Los compraron mis papás. A mí me gustaba, en ese entonces me gustaba el boxeo, todavía a veces lo practico solamente como ejercicio pero ahí está el costal que tú mencionabas y atrás pues mis juguetes favoritos que son mis instrumentos. Él es Alexander Vivero, desde los cuatro años comenzó a estudiar piano y ahora que tiene 12 ganó el concurso Grand Prize Virtuoso de Bonn, Alemania y el American Protégate International Music Talent Competition de Nueva York. Este último certamen lo llevará en octubre a presentarse en una de las salas de mayor prestigio del mundo. Pues estoy muy muy emocionado porque es uno de mis sueños y la verdad es que el día en que recibí la noticia por correo me emocioné muchísimo porque estaba teniendo mi día normal y de repente me llegó el correo y estuve muy muy feliz porque recibir esta gran noticia de que podría ir a tocar al gran Carnegie Hall como lo mencionas tú, una de las salas más importantes del mundo, pues me sentí muy feliz y pues también muy feliz de saber que estaba haciéndolo bien, o sea de que estaba, algo estaba pasando con mi esfuerzo que sí estaba teniendo algo, algo bueno. Este joven pianista se reconoce admirador de Marta Argerich y Andras Achif. Ha tenido como maestros a Mauro de María y a Alexis Aranda entre otros. Además del piano toca el saxofón, violín, bajo, guitarra y flauta. Actualmente prepara el repertorio que presentará en Nueva York. Tocaría la pieza con la que participé que es la sonata Opus 27 número 2 de Beethoven o mejor conocida como la sonata claro de luna y la estoy preparando con mi maestro Joel Juanquí que es maestro de piano. Hemos estado estudiando, pudiendo detalles. Pues normalmente las piezas las seleccionamos entre mi maestro y yo. Intentamos mantener un balance entre los diferentes periodos, los diferentes estilos, diferentes compositores. También para que pues yo vaya conociendo diferentes compositores, diferentes interpretaciones, y la verdad es que me va a ir enriqueciendo cada vez más y tocando diferente repertorio porque voy descubriendo cosas nuevas de cada compositor. Impulsado por sus padres, Alexander debutó como compositor a los seis años. Hoy tiene alrededor de 40 piezas de su autoría. Su meta es poder ser director de orquesta, estudiar en Alemania y dar a conocer a compositores nacionales como Benigno de la Torre, de quien está estudiando Recuerdos de Guadalajara. Efectivamente sí, toco batería. Me gusta muchísimo, me gusta aprender muchos instrumentos porque también de grande quiero ser director de orquesta. Estoy estudiando dirección orquestal con el maestro Miguel Salmón del Real y estoy estudiando composición con el maestro Alexis Aranda. Entonces, para ambas cosas, para poder hacer una obra orquestal y poder dirigir una orquesta, tienes que conocer todos los instrumentos, tener un muy buen ritmo, un muy buen oído. Entonces, ir aprendiendo otros instrumentos va ayudando muchísimo para eso. La batería, en el caso, me ayudó muchísimo en el ritmo cuando iba empezando y ahorita todavía me ayuda y me encanta. Lector de Agatha Christie y aficionado al jazz, Alexander Vivero espera un día poder tocar en el Teatro degollado de Guadalajara, la sala Nezahualcóyotl y el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Continuamos con música, ahora con Mago Serrera. Ella presenta el nuevo videoclip de Cucurrucucú Paloma, canción original de Tomás Méndez que ahora podremos escuchar en una versión de Gonzalo Grau y con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Minería. Con esto vamos a una pausa y al regresar tenemos más música por acá aquí en Noticias 22. Como parte de su producción discográfica con Alma Diarios desde el Aislamiento lanzada en 2020 la cantante y compositora Mago Serrera presenta su nuevo videoclip del tema Cucurrucucú Paloma acompañada por músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería la también productora mexicana radicada en Nueva York comparte con el público un material audiovisual que se viste de nostalgia anhelo y reencuentro. Surge como una necesidad como he pasado la pandemia el aislamiento el confinamiento en México pues ha sido un reencuentro muy bello con mi país ¿no? Entonces pues fue una manera como de decir como de rendirle mi pues mi amor a mi país ¿no? con este tema que no puede ser más icónico que es Cucurrucucú Paloma es un tema de Tomás Méndez y lo arregló uno de los arreglistas con el que colabore en mi disco anterior Dreamers que es Gonzalo Grau El videoclip se grabó en el santuario de Atotonilco en San Miguel de Allende en blanco y negro y con Mago Serrera en primer plano se puede escuchar la melodía y letra de la canción al tiempo que se proyectan en las paredes del sitio imágenes de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería que participaron en la producción Bueno, primero es una formación más pequeña como te decía de 12 músicos más como de cámara digamos con un arreglo muy, 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 muy muy bonito que sí honra la tradición de la canción digamos mexicana ¿no? o sea, si escuchas un arreglo muy lindo de Cucurrucucú Paloma en todas sus voces pero también tiene armónicamente algunas cositas jazzísticas ¿no? armónicamente hablando es como una necesidad de 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 tocar la universalidad de la música de tocar la universalidad de los arreglos de tocar la universalidad de de los instrumentistas y al mismo tiempo estar muy anclados en la tradición el santuario de Atotonilco tiene digo, además de ser un santuario muy bello y tiene este mural adentro muy hermoso y demás es Atotonilco es un lugar como muy solitario muy silencioso un lugar de peregrinaje entonces tiene como esta mística alrededor de de pues de sus calles y alrededor del templo y creo que que coincide mucho con el momento que estamos viviendo ¿no? un momento de silencio un momento de reflexión un momento de recogimiento que es de lo que se trata este disco con Alma en general Herrera es considerada por Latin Jazz Network una de las más grandes intérpretes contemporáneas de la canción el 17 de abril realizará una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales en la que ofrecerá un concierto y hablará de las propuestas que se plantearon en el foro Igualdad convocado por ONU Mujeres en el que participó como vocera de esta dependencia Noticias 22 Karen Rivera En el Instituto Electoral del Estado de México nuestros ejes los planeamos con imparcialidad hacemos clases con certeza imprimimos especial cuidado en la legalidad le damos valor a la independencia remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos sigamos trabajando IEM Instituto Electoral del Estado de México En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú una familia con valores en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin un México seguro un México en paz un México lleno de vida las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos y en nuestra casa que es México cabemos todos PES la casa de todos con Morena las grandes decisiones del país las toma la gente el pueblo guía nuestro proyecto de transformación hoy su voz suena más fuerte que nunca el pueblo participa en la construcción del destino de México este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también nosotros respetamos la voluntad popular con Morena el pueblo manda Morena la esperanza de México hoy es viernes santo y tenemos en exclusiva al vicepresidente del comité organizador de la semana santa en Iztapalapa sí a Tito Domínguez pero también al mismísimo Cristo Iztapalapa a Rodrigo Neri es un programa imperdible las cosas han cambiado y no nada más por el COVID quédense después del noti les conviene es debate 22 los esperamos hoy 21 horas damas y caballeros el momento más esperado de la noche de la semana mirando músicas con Juan Arturo Bremen hola muy buenas noches bienvenidos a mirando música es viernes santo y cuando uno combina viernes santo con música solo hay una palabra posible solo un concepto pasión sí la pasión como este hecho histórico mítico legendario que tiene que ver con la pasión sufrimiento muerte de Jesucristo pero sobre todo con todo aquello que se ha dedicado musicalmente a recordar conmemorar y reflexionar sobre la pasión así que es tradición en estos días sobre todo un día como hoy viernes santo que se toquen se escuchen se interpreten pasiones por todo el mundo desgraciadamente nos cayó la pandemia y ni la semana santa pasada ni la semana santa de ahora han sido particularmente digamos propicias para ejecutar pasiones en público sobre todo por una razón muy particular los coros de lo más peligroso que hay dicen para los contagios son los coros y una pasión sin coros realmente no tiene mucho sentido simplemente quiero recordarles algo importante una pasión si es música sacra pero no es música litúrgica porque una pasión no es una misa y una pasión no se canta y se toca en una misa sino que es un oratorio que es un género distinto y muy interesante en sí mismo porque el oratorio a diferencia de la música de la misa musical es didáctico es histórico es de convocatoria a aprender y reflexionar sobre un hecho en este caso cuando la pasión es el oratorio en cuestión reflexionar sobre ese hecho sin más trámite vamos a recordar algunas pasiones notables les invito a que escuchemos el fragmento final de la Pasio que es fundamentalmente una pasión según San Juan del enorme compositor estonio contemporáneo Arvo Park su pasión data de 1980 82 y y y y y y y Amén. 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 una obra realmente sensacional fue estrenada en el año 2000 y aquí en México le estrenó Carlos Miguel Prieto al frente de la Sinfónica Nacional en 2017 ahí estuve, el espectáculo es maravilloso, los invito a escuchar enseguida esta parte de La Pasión según San Marcos de Osvaldo que lleva por título ¿Por qué? La Pasión según San Marcos de Osvaldo 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 En todo lugar del mundo, donde esta historia se encuentre, de Dios se va a doradar, se va a doradar, se va a doradar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se las recomiendo mucho si no la conocen. Existe grabación en disco compacto y existe también un DVD del espectáculo, porque insisto, esta pasión, La Pasión según San Marcos de Goli Hope, es un muy interesante espectáculo. Y concluyo mirando músicas de hoy, dedicado al Viernes Santo, La Pasión, con tres recomendaciones para que se dediquen a la música sobre la pasión en estos días que quedan de la Semana Santa. En orden cronológico, rápidamente. Punto número uno, evidentemente, La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, obra absolutamente sublime e indispensable. Punto número dos, La Pasión según San Lucas, del gran compositor polaco, Kustof Penderetzky, que data de 1966, moderna, contemporánea, ruda, muy emotiva, difícil de escuchar de pronto, pero que es también una obra maestra en el género de las pasiones en pleno siglo XX. Y por supuesto, no dejen de escuchar si quieren meterse a, digamos, a recovecos más interesantes políticos, sociales, religiosos, de La Pasión. La Pasión Jesucristo, superestrella, que no es un oratorio, es un ópera rock. La música de Andrew Lloyd Webber es absolutamente formidable. Y los textos de Tim Rice, uy, cuidado con ellos, porque generaron desde siempre una polémica monumental, 1970. Termina Mirando Músicas, dedicado hoy, Viernes Santo, a La Pasión, Las Pasiones Musicales. Yo me despido recordándoles nada más que mañana es Sábado de Gloria. Algunos de nosotros, chequen sus agendas, nos toca baño. Yo soy de ellos. Gracias, Mirando Músicas, el próximo viernes, Noticiero, el lunes. Compañeros. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Hasta el lunes. Chao, nos vemos. Gilma Afklind, importantísima artista sueca, nacida en 1862. Fue precursora del abstraccionismo. La pintura abstracta de los máximos exponentes de este movimiento, Malevich, Mondrian y Kandinsky, datan de 1911. Gilma pintó su primer cuadro abstracto en 1906. Las composiciones dinámicas de armonía cromática eran su forma de representar visualmente sus complejas ideas espirituales. La vida es una farsa si una persona no sirve a la verdad.